¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vive un breve? Eh, mi gade. Eh? Mi gade. Lo leggo con lo scotch. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Siamo nasciuti con un quinto di wakes nextему genio del mondo, bello, sano e bello. Siamo stati allevaste nelle pezzie a chi ha uscito e a chi ha sbagliato. ¡Effio! ¡Abravo miracolosamente scelto la dirección, la triunción, la accedencia, la prevención! ¡Que los espíritu demoníacos continúan a inspirar en la forma sincera! ¡Gracias para el mundo! ¡Aquí la vida! ¡Chao! ¡Ecco ragazzi, aquí he stoppado para concederme un poco de privacy! Pero quiero agradecer Massimo por haberme concedido el permiso de postar nuestra foto Y también agradecer la fortuna porque no es fácil recoger una persona con la cual no hay un apuntamiento En, si no recuerdo mal, 700.000 Conocido por caso en chat y encontrado por caso ieri Gracias Massimo ¡Un aplauso a Miss Paz! ¡Un aplauso a Miss Paz! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!